Esto es algo que no funciona en las redes, los artistas con encefalograma plano, ¿qué significa esto? Los que quieren ser clínicamente correctos, los que venden una vida perfecta, el público es consciente de que no existe en el mundo nadie con una vida perfecta, ¿por qué vas a vender entonces eso? La gente tiene que saber que tú tienes días buenos, días malos, que un día te despiertas con la pierna derecha, otro con la izquierda, que tienes enfermedades como todo el mundo, que tienes momentos estupendos donde estás pletórico, comparte todo eso, comparte no solo los momentos donde estés con el pico arriba, sino también los momentos abajo, porque todo eso es lo que hace que tú seas creíble, es lo que hace que generes códigos, conexiones auténticas y verdaderas en redes sociales. Tenlo en cuenta.